Bueno, continuando con la séptima parte de este viaje a Chichénsá, pues aquí vamos allá a ver ya una parte más fundamental, más específica, ya más clara de lo que es esta gran pirámide de Chichénsá, entonces pues como ustedes pueden ver, esta pirámide de Kukulcán, el castillo, una de las principales construcciones de Chichénsá, es la pirámide de Kukulcán, sin duda alguna, el monumento más impresionante de estas rovinas mayas en Yucatán, entonces como ustedes pueden ver, acá estamos ya observando, todos estos reflejos lo están haciendo en la misma pirámide, como ustedes pueden ver, entonces pues es un espectáculo muy precioso, donde lo pasan en la noche, entonces pues los que desean venir a pasearse, ver esta maravilla que lo hacen aquí, ahí como ustedes pueden ver, algo se ve ahí de la pirámide, entonces, ahí nos están mostrando, por ejemplo, la arquitectura, sus formas de lo que los mayas hacían, ¿no?, entonces pues realmente es un gran descubrimiento, esto de la... de la pirámide, de la pirámide, de hecho esta pirámide, esta pirámide es de las siete maravillas del mundo que hay, en esta pirámide de Chichénsá, es una de aquellas maravillas que hay en este mundo. Así es, entonces, Chichénsá, es algo muy, algo tan impresionante de los mayas, de los mayas que han hecho, por ejemplo, Yucatán, Yucatán, pues debajo de Yucatán está lleno de cenotes, ahí lleno de cenotes y de aguas tuts, entonces pues de esas aguas tomaban muy bien la época de los mayas, entonces pues eso se ha extendido a todo el sureste de México, del país México. Y bueno, pues aquí ya tenemos ya la parte de la... ¿cómo es esto? Esto ya es la construcción, ¿no?, la construcción. La construcción, la es la de Sendembeco, en la misma piedra, muestran las otras construcciones que hay en este lugar, ahí podemos ver lo que está, por medio de esta, este medio de computación lo están haciendo y lo reflejan en la pirámide, es algo impresionante lo que estamos viendo. Así es, por ejemplo, Chichénsá, Chichénsá es tan grande que le han puesto, ¿no?, o sea que, por ejemplo, mayormente le dicen, ¿no?, la pirámide de Copulcán, ¿no? Antes, antes llamada por muchos, el castillo, uno de los, uno de los, o sea que este es uno de los edificios paradigmáticos de la arquitectura maya, imagínense. Es una pirámide de cuatro lados que culmina en un templo rectangular, como ustedes pueden, ya pueden estar viendo las imágenes, ¿no?, pues ahorita no lo pueden ver casi muy bien porque pues no... Ahora ahí se están formando para que ustedes puedan ver, ahí está, ¿cómo se están formando? Sí, ahí ya pueden ver ustedes cómo se están formando, esto lo hacen con reflectores, con lo que iluminan a la pirámide, ahí se están formando. Bueno, pues hasta ahí se están formando las escaleras y son 165 escaleras y lo que viene siendo lo que es todo el año, los 365 días del año. Ajá, ahora, ustedes pueden ver ahí, ahí por ejemplo ya está, eso que ven ustedes que está ahí un color medio verdito, eso, eso representa el agua, ¿no?, el agua, los grandes cenotes. Entonces ahí pueden ver ahí, ahí está, ahí está, esa es la pirámide, la pirámide de Cucuncán, ¿no? Sí, y sobre ella hay otra pirámide, dentro de ella hay otra pirámide en donde se encuentra un, este, un, este, hay un leopago, un, este, no me acuerdo ahorita. Bueno, como ustedes pueden ver, pues ahí estamos viendo, estamos viendo por ejemplo esto de la, la pirámide, ahí está, ahí pueden ver ustedes. Estos eran adornados con mascarones y cresterias, dicen, talladas en piedra y estuco. Bueno, pues sí, sí, así, y ahí, ahí podemos ver cuando hay, cuando llega la primavera, se forma lo que es la serpiente, ahí lo pueden ver, ahí lo están mostrando, y cuando llega lo que es la primavera, se puede, el 21 de marzo que llega la primavera, se puede ver, es la serpiente, la serpiente, la serpiente va, que es el dios de los mayas, la serpiente informada va. Claro, o sea que, pues ahí ustedes pueden ver que ya se formó, ahora vamos a ver otro, acá, ahí está, ahí tenemos otra parte donde, ahí está, esa es la serpiente informada, la serpiente informada. El dios de los mayas. Bueno, pues ellos así lo conocían, ¿no? Pues así decían que era por la, el dios de los mayas. Sí, era el dios de los mayas, la, 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 la serpiente informada. Porque ellos creían, creían que era el dios de, el dios de, era un dios para ellos, la, 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 la serpiente informada. Claro, como ustedes pueden ver, el arte maya es intrigante, realmente hermoso, y tan detallado, que puede que lo están viendo ustedes, no está. Imagínense, en el día, si ustedes lo pueden ver también, lo pueden ver maravillosamente, ¿no? El gran trabajo de estos mayas, era, los mayas eran muy creativos, con uso de materiales, para poder realizar. Encontraba, encontramos también pinturas en madera, piedra y arcilla, y muchas cosas más. Ahora, esto, 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 esto. Es una representación de lo que, por ejemplo, que ellos pensaban que hay quien sacrificar a ciertas personas, para que el dios de ellos, los, pues, concursían las recompensas de todo lo que ellos le pedían. Claro, o sea, que los escuchaban al ser humano, al ser humano. Para que, con un sacrificio humano, al ser, para los dioses. Claro, o sea, que eso es lo que ellos, ellos hacían, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, pues, eh... Pero eso son sus creencias, ¿no? Sí, pero sus creencias, es algo impresionante, ¿no? En algunos lugares todavía se conserva algo, pero ya prácticamente casi ya se está perdiendo, ¿no? Ya se está perdiendo esas costumbres. En algunos lugares todavía también hablan maya, todavía se habla maya, ¿no? Ahí es, eso es... Es una representación del... ¿Qué se llama? Del infamundo, de que ellos llamaban, ¿no? Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. O sea, que era un... No, donde supuestamente estaban, podían entrar a los dioses, el inframundo. Claro, en la parte interna, ¿no? Donde solamente podían entrar, quienes podían entrar ahí. ¿No? Solamente con nosotros, de esa época, como... O sea, se... Se tenían esa creencia, ¿va? Pero no era así, sino que ellos pensaban que allá, en este inframundo, Todavía pensaban los dioses. Acá podemos ver, esto representa a la muerte. A la muerte, sí, exactamente. Esto representa a la muerte. Bueno, pues, para ellos, o... ¿Cómo es? A ver, para ellos, en esa época, el morir es como nuevamente nacer algo así, ¿no? O sea, que para ellos, la muerte, por ejemplo, era, como decir, ¿no? Como una nueva vida. Y, pues, para ellos, o sea, que por eso que hacían sus sacrificios también, ¿no? A sus dioses de esa época, ¿no? De esa época. Y, pues, aquí tenemos la otra representación que se está mostrando, ¿no? Ahora acá vamos otro... Este es otro, este es otro que... Ahorita van a ver qué es lo que pasa. Pues, también, así como hoy en día, también hay gente que en esa época también había poderes. Hay poderes. Habían poderes. Esto es la representación de un juego de pelota que ellos jugaban en aquel tiempo. Quizás ustedes no lo van a poder mejorizar bien, pero ahí, véanlo bien, véanlo bien. Ahí, ahí estamos jugando. Ahí estamos jugando. Ahí se puede ver, ahí se puede observar. Ahí está la forma de esquina con la cadera. Entonces, todo de cadera, miren, ahí. Y tienen que pasar la pelota con un aro, con un aro. Un aro que, y la peor, sí, era la representación del sol. Del sol. Ojo. Si ustedes quieren ver ese, esto, en alguno de los videos, pueden verlo en el día. Porque también lo hemos probado en el plano, para que vean, es como, así como un campo deportivo, pero que tienen que jugar con la cadera. O sea, que con la cadera. Y también tenían que ahí ganar. O sea, que eran dos, en esa época eran dos fuerzas, dos poderes, ¿no? Dos poderes. Y bueno, este juego de pelota de los mayas, según la leyenda, cuenta que el juego simbolizaba la batalla entre los dioses del cielo y los dioses del inframundo. Y la pelota era, representaba al sol. Entonces, el equipo que perdía, según la leyenda, perdía la vida. Claro, o sea, que, pues, tenían que... El juego de pelotas era como una parte del desarrollo de la fuerza física. Era un deporte a la vez que había otro tipo de juego. Bueno, pues, aquí ya estamos viendo otra parte ya de la... Como hacen esta iluminación impresionante en la noche. Es algo impresionante, fantástico. Si ustedes lo pueden ver en vivo, pues, como nosotros lo estamos viendo, es algo maravilloso. Increíble esto. Entonces, para que lo puedan ver, aquí ya, pues, como les decíamos, ¿no? Aquí ya está, nuevamente ya nos está mostrando lo que es realmente la transformación. La transformación de la pirámide. De la pirámide, ¿no? Las costumbres, lo que ellos usaban en ese tiempo, los materiales y todo eso, ¿no? Es algo tan emocionante tener que ver todo esto de acá, de que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues, acá pueden ver ya esta parte donde se está mostrando de la pirámide. De la pirámide. De la pirámide. Así, efectivamente, esta es la pirámide y estamos aquí esta noche viendo esta, esta, esta cosa impresionante que todos estamos viendo ahí en este momento. Eso ya es con reflejos, con reflejos, con reflejos. Ahí, ahí vemos otra representación también. Esta representación representa ya la, ahorita, 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 pues, ya prácticamente acá vamos a ver que los mayas eran unas personas muy, muy creativas, muy buena cultura, muy buena, muy buena, vamos a decir, todo lo que ellos hacían, ¿no? En ese tiempo, en ese tiempo, ¿no? Imagínense para construir todo, todas estas cosas, todo, todo lo que todavía estamos viendo, algunas cosas, pues, es algo tan impresionante, ¿no? De, realmente, de los mayas, de los mayas, de los mayas, entonces, aquí nos queda solamente decirles a todos que, pues, todavía se conserva aún en México, en Yucatán, se conserva algunos grandes recuerdos de los mayas, porque realmente, pues, han hecho trabajos muy impresionantes, como tenemos, hay otras pirámides también, que, pues, les invitamos a que conozcan y que se pasen, pues, realmente es un espectáculo muy precioso, muy bonito, donde podemos, vamos a disfrutarlo, ¿no? Y realmente, pues, les invitamos, amigos, a ustedes que vengan a conozcan, que vengan a ver este espectáculo, no se ve tan claro, porque es que en la noche, en la noche, y, pues, ahí pueden ver, bien, 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 como la, el fuego de luces, y, como, y, como, y, para mí me es, es, es como, por ejemplo, lo que estamos pasando nosotros, bien, ahí, ahí les estamos mostrando, esto es la, la, la pirámide de la noche, de la noche, es un espectáculo muy precioso, con grandes reflejos, donde ustedes pueden ver, bueno, pues, como les digo, es así como para ustedes estamos grabando esto, y, y esperemos que sea desagrado, y sabemos que continúa este, este, estas espectaculares, eh, imágenes, y les invitamos a que sigan viendo en el canal de la reina de la vida, así es que lo visiten, y esto es este espectáculo. Y esto es, el canal de la reina del universo, tercera temporada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Gobierno del Estado de Yucatán, agradecen su asistencia a esta presentación, y los invitamos a visitar los 16 sitios arqueológicos abiertos al público en el Estado de Yucatán, nos esperamos pronto, en esta fiesta de la reina de la reina de la reina, nos despedimos, gracias. El Instituto Nacional de Antropología El Instituto Nacional de Antropología